La tarde se fue alejando Y quede con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu desmedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor nos van matando Toda noche no dormí Cuando apagé las luces y tus ojos Y fue como con ti Toda la luz del sol dentro de mí La noche no dormí Tu fueso me estuve con desvelando La noche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor En vano quise olvidarte Si quede con tu mirada En vano avise que muera Ilusiones y esperanzas Los días enteros paso Recordando nuestra historia Los noche y sentirás sonido Con tu amor En vano avise que muera En vano avise que muera Tus beso me estuve con desvelando Tus besos me estuve con desvelando En vano avise que muera 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 Tiene la gracia de hacerte que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta vista sea de marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiera Dios Y que toda caricia se me ahorra en el corazón ¡Otre grito! ¡Otre grito! ¡Otre grito! ¡Gracias! 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 conmigo si no la viera a volver y dile que aún la quiero y aún le espero que vuelva que si no viene mi amor no tiene consuelo que solitario sin su cariño me muero y te prestas en tu migrar mi quebranto tú que recibes en tu madero mi llanto llora conmigo si no la viera a volver y dile y dile y dile y dile llora conmigo oh 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 que canto a ti, y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o viejo de todo mí, media vuelta y la tomba era formada rueda para seguir. Viene el gaucho con su floreo y el zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. Para las otras no, para las del norte sí. Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Todo lo que ellas quieran, en la primera se terminó. No me olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todo se apana por divertir. Y es de linda esta perra abrida, y así se olvidan que hay que morir. Empanadas y vino, en jarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas bozas bizarras, pa' que la pala pueda seguir. Sin que falten esos coleros, viejos puenteros, que hagan feír. Para las otras no, para las del norte sí. Para las decimotas, mis ansias locas de estar allí. Quiero brindarles mi alma, en esta zamba te canto a ti. ¡Feliz me Varela mía! Por los cerros del Tacuí, el valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. El valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. Se acercan los montones, que asalta quieren tomar. No saben que los senderos valientes solo han de hallar. No saben que los senderos valientes solo han de hallar. La ropa en el horizonte, tras muerte y polvadera. ¿Por qué Felipe Varela matando, llega y se va? ¿Por qué Felipe Varela matando, llega y se va? ¡Feliz me Varela matando! ¡Feliz me Varela matando! La lengua, mañana del 10 de octubre, es sangre por culpa de él. Entre ayes al cielo sube todo el valor por vencer. Entre ayes al cielo sube todo el valor por vencer. Ya se va la montonera, zumbó a Jujuy esta vez. La echarán a la frontera, de allá no podrá volver. La echarán a la frontera, de allá no podrá volver. La lupa en el horizonte, tras muerte y polvadera. ¿Por qué Felipe Varela matando llega y se va? Por el pie Felipe Varela matando llega y se va. No te asompo si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterara. Que ganó con decir que una mujer cambió mi sueño, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. ¡Ay, bye! ¡Ay, bye! ¡Ay, bye! ¡Ay, bye! Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo... Si pasa por mi provincia, con tu familia, bien que usted... ¡Arriba Simón, que arriba te voy! Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia. Corazón estrelazado entre Santiago y Nevada. Será el puente carretero que va cortando camino. Para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Le contarás en mi tierra que el padre besa la mata. Para que el monte te olvide, a lo más grande que hago más. Y preparamos la garganta, mi tucumán. A la voz de tres. Para que sepa que Simón que está de fiesta. ¡Uno, dos, tres, ese grito Simón que año! Fue mucho mi peñar andando lejos del patro. ¡Usted! Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí. ¡Venga, venga, venga! Es solo la amistad que no se compra ni ve. Solo se da. Solo el pecho se siente. No es algo que se ve usar cuando te sirva y nada más. ¡Palma, palma, palma! Santiago es un cantor que canta la chacarera. No ha de cantar. Lo que muy dentro lo sienta. Dejamos nuestro corazón, cariño, tucumán. Entre mil manos sin golpear. La vida me ha enfrentado y tengo que devolverla. Cuando el Creador me va a llevar la piedra. El universo utiliza. Hago una vista en lo natural. ¡Chau, hermano! ¡Chau! ¡Muchísimas gracias! Por esas clases del amor llegaste a mí. Era verano y tu piel estaba en un flor. ¡Jazmín de luna! Llevaba tu pelo. Ardí en tus ojos la noche de enero. Y tu vida estalló en mi vida. Corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel. La serpentina de tu boca me atrató. Como un fantasma cruzaba los días. Dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre. Aprendió mi sangre a nombrar el amor. Que vi llorar. Que oí gritar mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente toñanada. Que me quemó en el adiós por el que te amaba. Y en tu boca de azúcar quemado. Se fue para siempre mi sueño de amor. Celeste diosa del amor yo te creí. Con tu sonrisa y tu cara angélica. Pero es que el cielo también tiene espinas. Con fulgor de ángel. Con fulgor de ángel. Mi niña y tu vida estalló en mi vida. Corazón sediento vacío de amor. Nos prometimos luchar juntos hasta el fin. Y el egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe. Abriste las alas. Y volaste lejos. Más allá del alma. Y tu vida se llevó a mi vida. Pensar en el vuelo de tu pensapur. De mi llorada. Yo oí gritar mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente toñanada. que me quemó en el adiós porque me amaba y en tu boca de azúcar en mi amor se prepara siempre mi sueño de amor árbol de luz y techo y soldada viejo querido esta canción es para vos padre y amigo mío esta canción es para vos padre y amigo mío soy el crisol de tu raíz tu sangre enamorada tu huella azul calópele mi rechando bajo alas tu huella azul calópele mi rechando bajo alas viejo querido cuenta conmigo llevo tu nombre por el camino siempre estarás en mi corazón padre y amigo mío siempre estarás en mi corazón padre y amigo mío oh 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 Tu corazón es como el pan, te alegra como el vino Gracias papá por tanto amor que sembraste en mi alma Gracias te doy por ser cual sos, padre y amigo mío Gracias te doy por ser cual sos, padre y amigo mío Viejo querido cuenta conmigo, llevo tu nombre por el camino Siempre estarás en mi corazón, padre y amigo mío Siempre estarás en mi corazón, padre y amigo mío Y nunca te he de olvidar, en la arena me escribías El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel Si abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca queda tima sin dolor No tengo miedo al invierno con tus recuerdos lleno de sol No tengo miedo al invierno con tus recuerdos lleno de sol Quisiera volverte a ver, sonreír frente a la espuma Quisiera volverte a ver, sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz Yo sé que no vuelve mal el verano en que me amabas Que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón Que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón Herida la de tu boca que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno con tus recuerdos lleno de sol No tengo miedo al invierno con tus recuerdos lleno de sol Yo quisiera olvidar, es imposible mi bien, mi bien Tu imagen me persigue tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Delirio con la falsía con que has pagado tu amor, mi amor Delirio con la falsía con que has pagado tu amor, mi amor Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día De mis ocultos amores paloma te contaría Pero es inútil mi anhelo jamás, jamás Vivo solo para amar, callado y triste llorar, llorar ¡Vivo solo para amar, llorar! ¡Vivo solo para amar, callado y triste llorar, llorar! ¡Vivo solo para amar, callado y triste llorar, llorar! ¡Vivo solo para amar, callado y triste 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 llorar! tus ojos negros pueda olvidar en una noche serena al cielo azul miré, miré contemplando a las estrellas a la más bella le pregunté si era ella la que alumbraba mi amor, mi amor para pedir por ella al dios piadoso decir para pedir por ella al dios piadoso decir que nacen estas ambas recuerdos del ayer y esta soledad que no puedo comprender toda la alegría de saberte mía nunca más he de tener la gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino donde lo ha de volver no tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel en la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte y andaré sin tener un consuelo para mi dolor volverás un día compañera mía sangre de mi corazón te veo en el paisaje donde con dios estás y al altar del cielo le pido sin cesar lléveme a mi destino por ese camino donde te pueda encontrar la magia de tu encanto alumbra mi pesar si florece el llanto en las sombras de mi andar cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar en la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte que andaré sin tener un consuelo para mi dolor volverás un día compañera mía sangre de mi corazón en mis noches al soñar en mis noches al soñar